La televisión es más popular que Jesús, no me voy a salir con eso. El Tío Shopee, Charlie Chaplin, Juan Rulfo, Bob Dylan, Tintán. Todos ellos fueron Bigger Than Jesus. O más grandes que Jesús por aquello del desdoble lingüístico. Y estamos aquí para rendirles el merecido tributo a sus obras. Esas que dejaron huella en la cultura y no encontrarás en las librerías del Sanborns o en los programas de Toño Esquinka. Esto es Bigger Than Jesus. Una propuesta de análisis de las obras literarias, cinematográficas, musicales y de todo tipo que solo pudieron haber sido creadas por personas más grandes que Jesús. Rosbooth. Eso fue lo que dijo el señor Manson cuando le estaban grabando la mano en la cama de cierta mansión, justo en el comienzo de una película que dividiría la historia del cine. Hoy en Bigger Than Jesus, damas y caballeros, vamos a hablar de Ciudadano Kane. Y quisiera darle la bienvenida a los miembros de esta mesa de Bigger Than Jesus. Daniel Arellano, ¿cómo estás? Muy bien. Listo para hablar de Ciudadano Kane, que es considerada la mejor película de la historia y no mamadas. Muy bien. Estoy muy de acuerdo. Oscar Cortés. Dame tus argumentos, ¿por qué? Ahorita, ahorita, más adelante. No, espera al burro, no me entendiste. Ay, joder. Dani. Este es un programa serio. Es que yo siempre soy serio y Oscar viene, quiere venir aquí a corromper. A ver, te explico. ¿Qué dijiste? No, ya no. Carlos Zaragoza. Hola, ¿qué tal? Este, pues, con mucho gusto de saludarlos, con mucho gusto de poder hablar. En general no veo tanto cine como Dani o como ustedes, pero disfruté, disfruté esta película mucho. Perfecto, pues vamos a empezar. Y quisiera preguntarles, ¿cómo fue que llegaron a Ciudadano Kane? En el caso de Oscar, primero con Oscar. Esta película yo la vi allá como por… ¿Cuándo se estrenó? Se estrenó en 1941. No, yo la vi en el 42. No, es una película que yo vi allá por los años 80. Todavía me tocó verla en el cine Pesime, esta película. Y es una película que desde la primera vez que la vi me impactó muchísimo, no me gustó mucho. Después, cuando salieron las versiones en VHS, la compré, la volví a ver y luego, pues, las… muchas veces que la he visto en DVD, ¿no? Es una película que me gustó mucho y a lo mejor es la segunda pregunta que vas a hacer, Javier, pero de una vez me adelanto a decirlo. Dale, dale, dale. Sin miedo. Es una película mucho más grande que Jesús. Incluso creo que es mejor que Jesucristo Superestrella, ¿no? Es mejor que… ¿Cómo se llama? La que hacían aquí en México, el Cristo del Calvario. Cristo del Calvario. Hay varias, también está la Sabana Santa, el Cristo que vino del mar, esas, todas esas que pasan en Semana Santa. Ciudadano Kane es superior a todas esas. Muy bien. Carlos, ¿cómo llegaste tú? Pues, yo llegué a Ciudadano Kane gracias a Javier, Javier Maciel, porque yo no la había visto, sinceramente no la había visto. Y es que ocurre algo conmigo que seguramente Dan y Oscar tendrán un buen de… ganas de golpearme o algo, porque las películas en blanco y negro me causan repulsión y ya desde que sé que una película va a estar en blanco y negro, como que prefiero evitarla. Sé que está mal, una vez ya que la veo, me doy cuenta de que estoy en un error, porque pues a mí me gustan más el cine a color. Oye, Carlos, perdón que te interrumpa, ahora que no está Josué, aprovechando que no está Josué, voy a platicarles una anécdota. ¿Ahora él le tocó ir a algar? Sí, 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 ahora anda ligando ahí. Lo mandamos por los elotes que quiere Noemí, nuestra productora. Terminó en el fandango. En el fandango. Yo lo vi pasar con una chica de la mano, quién sabe, y un elote, quién sabe a dónde ir. La anécdota que te interrumpo es que cuando Josué era chico, un día me preguntó que si en realidad la vida antes era en blanco y negro, porque si las películas eran en blanco y negro, seguramente la vida real también era en blanco y negro. Esa era la gran duda que tiene Josué a los cuatro años. Yo también me hice esa pregunta justamente y me causaba así como mucha curiosidad. Recuerdo que mi mamá veía mucho películas del cine mexicano y pues todas en blanco y negro, ¿no? En su mayoría. Entonces pues yo también me hacía esa pregunta de blanco y negro. Incluso no sé, el sonido era diferente naturalmente en esas películas. Y también yo me preguntaba si la vida sonaba así antes. Y bueno, bueno, regresando a la pregunta de Javier, pues había yo evitado Ciudadano Kane, aparte de que no soy cinéfilo, precisamente porque era en blanco y negro y eso ha pasado. Ojalá no pase con la película de Roma de Alfonso Cuarón, porque creo que está en blanco y negro, ¿no? La tengo que ver si o sí. Está como cepiosa. Cepiosa. A ver qué tal. A ver qué tal. Y tú, Daniel, nuestro experto en cine aquí, insuperable. Doctor en cinematografía. No sé si esta vez voy a perder su admiración. No sé si es que es Joaquín Blanco ni que nada. No sé si voy a perder su admiración total. Sé que me admiran mucho y no pueden contenerla cada vez que me ven pasar, pero ahora sí voy a tener que... ¿Tú la contienes? Me cortas mi esposa. El autoalmur fue brutal. Discúlpenme. Discúlpenme. Más así voy a perder su admiración. El caso es de que la vi ayer apenas, también por causa de Javier Maciel, pero es que yo le tenía mucho miedo a esa película, la verdad. Hay películas a las que yo todavía no me atrevo a ver porque siento que no estoy preparado psicológicamente, mentalmente, o que me falta cierto background, ¿no? Este, por ejemplo, no he visto nada de Igmar Bergman. ¿En serio? ¡Órale! Apenas hace muy poco... Apágale el micrófono, por favor. A partir de este momento Daniel ya no participa en este programa. Sus fans en este momento se están enterando que Daniel ha sido de baja de la nómina de este programa. Noemi, por favor, ¿quieres conducir a Daniel a la puerta y que se retira, por favor? Que pase a Recursos Humanos. Que repase a Recursos Humanos. Bueno, en lo que llega a Seguridad, sí, continúo, ¿no? Sí, o sea, apenas hace muy poquito le entré a Fellini, porque de verdad, pero... ¿Qué fue lo que viste de Fellini? Ocho y medio. Ah, claro. Pero, o sea, apenas estoy entrando a Goddard, por ejemplo, ya porque viene su película, una película biográfica, por cierto, pero Ciudadano Kane siempre como que le tenía ese miedo porque cuando uno busca o encuentra en un libro, encuentra en una revista que las mejores películas de la historia, número uno está Ciudadano Kane. Y entonces, como dice Carlo, encuentras que está en blanco y negro, que es de los años 40, que habla sobre un periodista y encuentras que tiene mucho, mucho bagaje detrás. Y la verdad es que yo sí la trataba con pincitas. Me la compré hace un montón de tiempo, pero no la había visto. Y entonces me parece que era un miedo injustificado porque ya cuando la vi dije, no, esto es otra onda, ¿no? Hasta me he arrepentido de no haberla visto antes porque sí me parecía que no por nada se merece ese título, ¿no? Tiene dos títulos que se ganó a base de toda la mitología que se creó detrás de Ciudadano Kane. Tiene el título de que es la mejor película de la historia, que al ratito explicamos por qué, y de la mejor ópera prima de todos los tiempos. O sea, era la primera película de Orson Welles. Había dirigido un cortometraje, pero se perdió. Apenas en el 2013 medio lo recuperaron algunas partes. Como nuestro capítulo de los Beatles. Como el capítulo de los Beatles. Nuestra ópera prima perdida. Oye, pero además Orson Welles tenía 25 años cuando dirigía. 25 años, o sea. O sea, ¿qué estabas haciendo tú cuando tenías 25? No, a los 25 años yo estaba todavía abusando del onanismo. No es cierto, no es cierto. Ya para eso entonces ya tenía novia. Pero no, o sea, a los 25 años era cuando apenas yo estaba haciendo mis maratones vacacionales donde veía 10, 15 películas en una semana y Orson Welles ya estaba dirigiendo, ¿no? Y imagínate nada más que todo gracias a la guerra de los mundos, ¿no? Que si ustedes se acuerdan de esa anécdota, me parece que es en el libro de sexto, está la narración de cómo Orson Welles engañó a toda una ciudad. A los 23 años. A los 23 años, haciendo una narración en radio de la guerra de los mundos. En la CBS. En la CBS, precisamente. Y ustedes podrán imaginarse lo mejor que estaba haciendo una lectura de libro, pero no. O sea, llevó una orquesta, llevó profesionales sonoros para que hicieran los efectos especiales. Y quedó tan bien hecha que la gente se le estaba creyendo. Gente que salía de sus casas con un terror porque pensaban que ya estaban los aliens, ¿no? Y ahí fue donde el gran descubrimiento de Orson Welles, como personaje histriónico tal vez, que la productora le dijo, toma todo nuestro dinero, ¿no? Cállate y toma nuestro dinero para que hiciera lo que él quisiera. Y obtuvo algo que no todos los directores pueden llegar a lograr. O sea, solamente pocos. Que tuviera control creativo de absolutamente todo. Desde la dirección, la producción, el guión. Y me parece que a partir de eso, pues hizo una película maravillosa. Aunque hay una acusación de que en realidad él no escribió el guión, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que Javier nos platique ahora, que ya acaparaste la palabra. Perdón, pero yo encantado. Yo encantado de escuchar la sabiduría de nuestro intelectual en el cine, que le tuvo miedo a Ciudadano Kane hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer. Vaya, vaya. Pues yo conocí Ciudadano Kane por la carrera en periodismo. Uno de mis más queridos profesores. Claro, claro. Me había intentado enseñar reportaje mediante Ciudadano Kane. Ya después llegaremos a las disyuntivas que salen de esta gran obra. Pero bueno, yo creo y considero que desde la primera vez que la vi en ese salón de clases, en esas sesiones que duraban cuatro horas de taller, que realmente una buena película, casi 80, 70% es guión. Y el guión de Ciudadano Kane está brutal. Es un guión muy trabajado, muy profundo. Es un guión que tiene la filosofía del iceberg. Ya llegaremos a eso para las explicaciones de periodismo antiguo, periodismo literario y nuevo periodismo. Que ya lo veremos. Y pues ahora sí que yo no puedo, yo solo puedo decirles, véanla, regálense el momento de ver Ciudadano Kane. Pero bien, a ver, vamos a entrarle bien a la carnita de Ciudadano Kane. Es que yo creo que para ver Ciudadano Kane se necesita tener un buen momento para verla. O sea, no esperes verla en un momento crítico de tu vida. Se necesita verla hasta por pedazos. Es decir, la película a mí me parece, y a ver cómo la miran ustedes, desde el inicio te atrapa. O sea, ese inicio que tiene, cuando la cámara se mueve y de pronto va haciendo el recorrido, llega a este lugar que es el bar. ¿Shanadu? No, donde está el bar, donde está su ex esposa, Susan Alexander, y que dice allí, con letras de neón, dice Susan Alexander, y que hacen la toma, y que luego ya te llevan al reportaje de Shanadu. O sea, es un inicio, a mí me parece, de los más importantes que ha habido en el cine. Aparte de todo, es de las primeras películas que utilizan el recurso, el flashback. Es 1941. Generalmente las películas eran lineales. Y esta vez lo que hace es tratar de reconstruir la vida de Foster Kane a partir de esos retazos de su vida y las entrevistas. Fíjate que yo no había pensado en esto, Javier, y tienes razón. O sea, yo creo que esto tendrían que verlo desde el punto de vista periodístico. Porque el cuate, bueno, o sea, lo que hace es buscar, Thompson, ¿no? Es el periodista, lo que busca es esa manera de recuperar... Es ese Thompson. Esa parte de qué fue lo que... ¿Qué significa esa famosa palabra que es? Rosewood. Exactamente, ¿no? Y que los Simpsons hacen una gran parodia con Verse, ¿no? Pero bueno, yo ahí me detengo. También quiero poner sobre la mesa el tema, y que también lo mencionabas, Oscar, el tema de la fotografía. Creo que no nada más en el apartado narrativo, sino que en la fotografía, a mí me apasiona mucho la fotografía. Aquí Orson, Orson Welles, la verdad es que innova demasiado, porque es de los primeros directores que ocuparía, junto con Kubrick, desde luego ocuparía lentes angulares para no solamente enfocarse en el personaje o en las expresiones del personaje, sino además contarte una historia... Bueno, porque antes les explico qué es un lente angular. El lente angular es el que capta la mayor cantidad de personajes, mayor cantidad de elementos que haya. Si hay un librero, si hay una ventana, si hay tres personas, si hay cuatro personas, eso es lo que capta un lente angular. A comparación con otro tipo de lente, un 50 milímetros, por ejemplo, que solamente capta las expresiones del actor, que capta cuando llora, que capta cuando se ríe, cuando se enoja. Entonces aquí Welles lo que hace es ocupar un lente angular 18-24 milímetros para poder capturar la discusión del banquero con la mamá mientras Charles está jugando afuera, de tal suerte que te está contando tres historias al mismo tiempo. Y no solamente eso, sino que las tomas que hace son desde abajo, lo que da también mayor jerarquía a los personajes. No se usaba mucho este tipo de tomas. Generalmente las tomas eran de frente, a la altura de los ojos. Aquí lo que Welles hace es baja la cámara, mira hacia arriba y le da una jerarquía impresionante a los actores. También lo que hace Welles a través de la fotografía, porque a mí lo que me impresionó sobre todo, y es que ya dije que el color, pues a mí me gusta mucho en una película, pero al carecer de color, lo que hace con las tomas, con las perspectivas, con los ángulos, es sumamente magistral. Creo que sin argumentos o si hay algunas escenas en las que si dejaran de hablar, con los puros contrastes, con la pura luz, con los puros ángulos, Welles logra contarte una historia impresionante. Diste un punto clave. Yo, por ejemplo, rescato la parte en la que está esta discusión con la amante, la esposa y su enemigo político. Porque a mí me llamó mucho la atención esa escena, porque en ningún momento de los diálogos son explícitos, o sea, no hacen ninguna acusación, nunca utilizan la palabra infidelidad, por ejemplo, nunca dicen es que tuvo una aventura, etcétera, etcétera. O sea, solamente lanzan indirectas, pero a partir de todo lo que sucede en esa escena, uno puede deducir qué es lo que está sucediendo. Esa parte me llama mucho la atención porque todo sucede entre el umbral del departamento y las escaleras. Y si recordamos unas escenas antes, la primera vez que llegó Kane a visitar a la que se convertiría en su amante, hace un momento, hay un momento que me parece brillante, cuando cierra la puerta. Todas esas cosas que puso Orson Welles, ese lenguaje cinematográfico, esos pequeños detalles, me parece que es una cátedra de cómo se deben hacer bien las películas. Sobre todo que no tenía conocimiento de sí. Eso es lo más impresionante. Muchas personas se han preguntado si Orson Welles sabía o tenía muy claro lo que significaría para los directores que aprendieron de él, esa escena donde Kane va pasando entre muchos espejos. O sea, es una escena que a un montón de gente le movió cosas adentro. Sí, claro. Y conociendo a Orson Welles, o sea, dijeron, se preguntaban, ¿realmente él sabía lo que estaba haciendo? ¿O solamente se le hizo bonita esa escena? Yo creo que está lleno de simbolismos, ¿no, Daniel? A mí me parece que esto que acabas de decir, los cineastas a veces, y eso lo ha dicho Buñuel muchas veces, cuando dice él, es que ustedes han interpretado un chingo de cosas, ¿no? Y yo la verdad no me propuse eso. Yo les quiero preguntar a ustedes, antes de que supieran qué significaba Rosebud, para ustedes, ¿qué es? ¿Qué era? ¿Qué se imaginaban que iba a ser? Pues yo suponía que era una mujer. Yo suponía que era un amor muy pasado de ese hombre o alguna persona que en una manera romántica lo hubiera marcado. Pero después de que se va desenvolviendo la mugre historia, empiezas a descubrir que nadie marca a ese hombre, ¿no? Es así como, es una persona muy cuadrada, muy de negocios, que se deja influenciar muy poco de la gente. Es como un tren. Es como un tren y ese tren, ves cómo se va descarrilando. Yo considero eso. Pero yo pensaba que era una mujer. ¿Tú, Carlos, qué te imaginabas que era Rosebud? Yo me imaginaba que era un apellido, no sé, la verdad es que me desconcertó mucho ese comienzo y pues eso fue lo primero que me llegó a la mente, que fuera algún apellido. ¿Y tú, Dani? Yo no tenía idea de nada. O sea, sí llegué a imaginar que era una mujer, que podría ser alguna empresa, tal vez, un hijo perdido, no sé, pero no conforme... Igual se fue avanzando la trama, o sea, no tenía ni idea de planamente. Yo me imaginaba que era su mamá, que era algún sobrenombre de su mamá en el momento en que le dice que se vaya con Thatcher, y que le dice que se van a ir hacia el sur y todo esto. Yo pensé que era algún hombre de su mamá. Y no sé si ustedes saben que en realidad, bueno, seguramente lo vieron ustedes, la película habla de este sujeto que era William Hearst, que era este... Sí, que también era un dueño de un periódico. Tenía 11 periódicos. Ajá, y que en realidad, cuando se hizo la investigación, Rosebud le decía al sexo de sus amantes. De ahí fue rescatada esa palabra. Sí, esta palabra a la que él le decía, cada vez que se llevaba a una mujer a la cama, le señalaba el sexo, y siempre decía, muéstrame tu Rosebud. Entonces, de ahí salió esta frase, que si hacemos la traducción, sería algo así como un capullo de rosa, ¿no? Capullo de rosa. Más o menos, sí. Ajá. Bueno, o sea, no sé. Y que también él se encargó a toda costa de que sus periódicos no mencionaran la película, ¿no? Cuando... Hizo mucha publicidad en contra de la película. Y hablando de... O sea, me gustaría retomar esta parte, que seguramente Javier ha hecho todo un análisis hermenéutico. Una tesis. Sí, sobre lo que significa el periodismo, pero un periodismo sucio, ¿no? Me parece que es muy importante entender que Orson Welles tomó mucha inspiración, tanto de este empresario, pero también de su tiempo en la radio, porque se dio cuenta del poder de los medios de comunicación hacia la población, hacia la población más influenciable, de una u otra forma, y esta película te da una cátedra de cómo hacer periodismo sucio. Sí. Y cómo hacer buen periodismo. Y buen periodismo también. Pero hizo tan dura crítica que Orson Welles va a ser considerado como comunista. Y va a estar en la lista del macartismo. Y quizá como involuntariamente retrató un poco de su persona en Kane. Sí, claro. Porque al principio sabemos en la película que Kane lo acusan de comunista, cosa que todavía no había pasado para Orson Welles hasta varios años después. Exacto. Creo que aquí mencionas cosas muy importantes. El primer punto es que la película está en un punto álgido en el cual tanto la tecnología como el periodismo están cambiando. La vida de Ciudadano Kane, en este caso Foster Kane, es una... digamos que vemos el auge del periodismo desde la mirada de la segunda revolución industrial, en la que empiezas a ver las cadenas de montaje, empiezas a ver cómo el periódico se está masificando, masificando, y la tecnología permite que el periódico tome una fuerza impresionante en Estados Unidos. Antes, y nosotros como periodistas nos enseñan esto, porque en el periódico no hay espacio para escribir. Entonces aquí se enseña cuándo aplicas un modelo especial de escritura para el periódico, que fue de principios de 1900. En este caso es el modelo de la pirámide invertida, no sé si lo habían escuchado. El modelo de la pirámide invertida es como, sabes que te vas a quedar sin espacio, porque el periódico es muy pequeño, y si tu nota, pues sabes que no es muy importante, no le van a dar las ocho columnas de portada, por eso dicen la de ocho, porque, ah bueno, si tú tienes la de ocho es que tienes la noticia más importante, te llevas la portada y te llevas las ocho columnas del periódico. Pero si no te la llevas, tienes que escribir en pirámide invertida, ¿qué es eso? Lo más importante al principio, lo menos importante o lo que viste la nota o el hecho o lo que hayas visto al final, porque es lo más fácil de recortar para el editor. Si tú empiezas a poner lo más importante en medio o al final, tu nota no sirve, porque el lector va a encontrar la información en la competencia. Entonces, en los primeros dos párrafos tiene que estar lo más importante del hecho, y ya después lo vas escribiendo, y eso es lo que se recorta. Aquí en Ciudadano Kane, nosotros vemos cómo ese modelo se va transformando. La primera parte de la película es el documental, ¿no? Y te enseñan Shana Dooh y la historia de Ciudadano Kane. Que te explican toda la trama, o sea, en ese documental es todo lo que va a pasar en la película. Todo Ciudadano, todo Kane, ¿no? Pero ahí te lo explican de la manera del viejo periodismo. ¿Qué fue o quién fue Foster Kane? Y entonces tú lo ves de la manera de la pirámide invertida. Y uno de los atributos más grandes que tiene el guión es, ok, ya te enseñamos la pirámide invertida, ahora va Thompson y te va a enseñar el nuevo periodismo que se hace a partir de la decadencia de los periódicos de ese entonces. Entonces, es un nuevo modelo que le llaman el periodismo literario, que hay grandes periodistas que lo implementaron a mediados del siglo XX, como Tom Wolfe, como Kapuscinski, como García Márquez, como Vargas Llosa. Es el Richard Kapuscinski, ¿no? Sí, exacto. Es un gran periodista. Todos esos se inspiraron en contar las historias de otra manera, ya no con la pirámide. A este modelo le llamaron el modelo del iceberg. ¿Qué es esto? Tú tienes un hecho, pónganle que matan a alguien en la calle. Entonces, eso solo es la punta. Lo interesante de desarrollarlo literariamente en el periodismo es mostrar cuál es la suciedad de abajo. Entonces, mientras tú vas escribiendo, lo importante es el iceberg detrás del hecho que tuviste. No solamente es dar la noticia, es interpretarla en un contexto. Que eso es lo que defiende Kapuscinski en su libro de este oficio no es para cínicos. Exacto, exacto. Es completamente ver una manera de dar contexto y es una nueva manera de hacer periodismo. ¿Qué es lo que explica este editor cuando manda a sus, bueno, a este reportero, ¿no? A Thompson. A buscar la verdad, o sea, vamos más para allá, ¿no? O sea, él dice, ya sacamos este pequeño cortometraje, este pequeño documental, esta explicación, pero eso no es lo que nos importa porque de eso están hablando todos los periódicos. Exacto. Nosotros vamos a ir más allá a buscar qué significa esta palabra. ¿Y cómo construye la vida de Foster Kane? Por las personas que estuvieron cerca de él. A través de la mirada de otros. Termina la experiencia de su exmujer, ahí acaba la historia con ella y se va a otra fuente. Y la otra fuente retoma donde termina esta persona, la fuente anterior, en este caso la exesposa, y cuenta su trayectoria en el periódico hasta que se separa de él. Y después retoma otra fuente. Entonces, cada uno de esos prismas, esos fractales, van construyendo un fractal más grande. Claro. Fíjate que ahorita me recuerdas, esta semana me encontré un libro que acaba de salir en estos días de un periodista que seguramente conoces, Javier, que se llama Jacinto Muguiá. Jacinto Muguiá, un gran periodista a mí me parece, que escribió en mucho tiempo en MX, reconstruido una historia de 10 años. Y llega a una conclusión que les quiero compartir ahora, y que yo no sabía y que me parece que está muy bien documentada. En su libro él argumenta que la matanza del 2 de octubre fue una decisión de Echeverría, pero fue una decisión de Echeverría con base en una recomendación de un intelectual. Y ese intelectual era Emilio Uranga. O sea, Emilio Uranga era el gran intelectual desde la época de López Mateos y que fue él, como asesor, el que le dice a Echeverría que hay que tomar una decisión radical. Y es el que le sugiere que se ejecute esto el 2 de octubre en Tlatelolco. O sea, eso es nuevecito, ¿no? Y lo que hace Jacinto Muguiá es reconstruir todo eso a partir de las voces y de los papeles que va encontrando. Ahorita me recuerda esta parte cuando dices tomar los pequeños cristales para poder sacar todo ese prisma general, ¿no? Sí, esto es una clase de cómo hacer un verdadero reportaje. Claro. Porque un reportaje, si tú tienes a alguien, ¿cómo haces una semblanza de alguien que falleció? O sea, a través de quienes lo conocen. Claro. Entonces va retomando desde su infancia hasta la madurez hasta la senectud. Y así se construye un personaje. Ya el periodismo ha cambiado mucho. Ahorita, por ejemplo, con los medios digitales, ya no se habla de la pirámide invertida, ni siquiera se habla del iceberg. Vamos, se siguen contando historias. Pero ya ha cambiado tanto que ya le llaman a algo la pirámide expandida, le llaman. Que es como hacer exactamente lo mismo, dar lo más importante al inicio, pero al final, mientras se va haciendo chiquita la pirámide que es en el cómo, digamos que es respondiendo a la pregunta cómo, por qué. Digamos que las primeras preguntas que responde una nota periodística es qué, qué es qué pasó, quién, cuándo, dónde y cómo es lo último. Así como la descripción y el contexto. El cómo, eso es la expansión de la pirámide. Y a esa expansión se le llama porque tú puedes poner enlaces, puedes poner video, puedes poner infografías. Ya hay muchísimos recursos que un periodista puede tomar, incluso nuevas plataformas de datos, interpretación de datos, que antes no te permitía la falta de espacio. Ahora, como hay mucho espacio, ya el periodismo ha cambiado completamente. Aún así, los periódicos siguen utilizando la pirámide invertida porque siguen sin espacio. Pero es que también hay que considerar cómo lee el lector. O sea, cómo hace la lectura un lector de periódico. Hay que decir que no es el mismo el lector de periódico que el que lee los medios digitales. O sea, se lee totalmente diferente, ¿no? O sea, los que venimos de la vieja tradición de leer periódicos, sabemos cuál era la maña que tienes para leer un periódico, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando yo era niño, para leer el Excelsior, me chocaba esa parte cuando te decían, pase a la página número 75, ¿no? Y tenías que aventarte todo el maldito periódico para llegar a la página 75 y ver un pedacito de nota para ver cómo concluía, ¿no? Los medios ya no funcionan así, ¿no? O sea, ha cambiado esa manera. Los medios funcionan con base en el modelo de negocios que tiene cada plataforma. Claro. En el caso del periódico, la publicidad ocupa una plana, media plana, y eso limita el espacio que tú tienes para escribir. En el medio digital, funcionas con clics. Sí, claro. Entre más clics generes a tu sitio web, más cara puedes vender la publicidad que sale en tu portal. Por eso se hacen los clickbaits. Sí, exactamente, es lo que te voy a decir. Por eso mucha gente... Hijo de AMLO maneja Lamborghini. Ajá. Y eso causa una desinformación tremenda. Justamente en la semana platicaba Arturo Rodríguez, el de Proceso, que escribió un artículo que se llama Peña Nieto se va limpio. Así se titula, ¿no? Y mucha gente lo empezó a bardear en las redes sociales, en el Twitter. Oye, ¿cómo te atreves a hacer una apología de Peña Nieto tú que según eres de izquierda eres no sé qué? Porque la gente se quedó nada más con el encabezado. O sea, en su artículo él narra por qué Peña Nieto está quedando impune de muchísimos cargos, ¿no? Pero en ningún momento hace una, digamos, una apología a su gobierno, ¿no? Es que es otra vez cómo lo lee el lector. Exactamente. Y tiene que ver con que esas tías de Facebook que se la pasan compartiendo las publicaciones de BuzzFeed y de Playground y todas esas que nada más tienen un encabezado llamativo, pero el contenido es una caca. Pues estamos en la era de las fake news. Es justo por eso está todo esto tan fuerte, porque descubrieron que la manera de hacer negocios, pues hacer que la gente dé click, pues ¿cómo? Pues haciéndole creer las cosas que quiere creer. Y tanto es así que Trump llegó a la presidencia gracias a las fake news, ¿no? Porque invirtió más en este tipo de publicidad en Twitter, en Facebook, pues en Internet, ¿no? Porque son las noticias de los clicks y creo que ya le renovó un contrato. En televisión casi no lo pasaban. En televisión, porque ya él sabía perfectamente que no, su público no veía tele, sino que estaba pegado al celular, ¿no? Bueno, finalmente hay que recordar cómo hizo su campaña El Bronco, ¿no? O sea, El Bronco hizo su campaña con base de Facebook, ¿no? De Facebook. De Facebook hizo su campaña El Bronco. Y él agarraba cualquier cosa para hacer la tendencia, ¿no? Exactamente. O sea, que él decía que iba a cortar manos y recuperaba todos los memes que hacían de él y los pasaba en su página. Sí. Pero entonces también había que aclarar la importancia que tienen los medios para poder hacer una apología de un candidato o poder derrumbarlo. Y volvemos a Ciudadano Kane. Que Ciudadano Kane. La felicidad de que tuvo un romance, etcétera. Y al día siguiente ya nadie vota por él, ¿no? O sea, me recuerda completamente a esta guerra sucia que hubo, sobre todo en Estados Unidos, entre Hillary y Trump, ¿no? Que nada más andaban buscando... Golpes. Con qué ensuciar al otro, ¿no? Y la atención se centra en Ciudadano Kane. La gente deja de votar por él. No porque sea un mal político o que le descubran un fraude. Porque el otro candidato, Kane, estaba seguro de que había hecho negocios turbulentos, ¿no? Pero eso no es nuevo, ¿no? Hay que recordar quién derrumba a Nixon. Sí, claro. A Nixon en los años 70 lo derrumba exactamente el periodismo. No, o sea, hay que recordar eso. Toda esta... El escándalo de... ¿Cómo se llamaba? El Watergate. 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 Sí. Que no, Forrest Gump no lo descubrió, ¿eh? No, y en varias ocasiones el periodismo ha derrumbado y ha mostrado casos de corrupción que han existido normal en la política. La cosa es que hay gobiernos que castigan y gobiernan que no. O sea, pero yo lo que iba en Ciudadano Kane a mí se me hizo muy, muy particular que a la gente no le interesaba los negocios turbulentos que estaba haciendo el otro candidato. Claro. Lo que le interesó fue que... El chisme. Exactamente. Sí, claro. El chisme de nota rosa de que Kane había tenido una aventura, ¿no? Ay, por favor, hay que leer a Peña Nieto, o sea... Exactamente. El asunto de que acaba de salir, de que eligió a la gaviota por catálogo, o sea, finalmente... Exactamente. Haces que pierdas el foco de lo más importante, ¿no? Y por ejemplo, pensando en las elecciones pasadas, salió, no sé si ustedes vieron algunas de las publicaciones de un medio de comunicación nuevo que se llamó Verificado, Verificado.mx. Verificado.mx fue una alianza entre 100 medios de comunicación para verificar cualquier información falsa. Y nadie se atribuyó la marca de Verificado. Entre los 100 dijeron, solo vamos a trabajar en las elecciones para ver cómo están mintiendo o no los candidatos. Y termina la elección y votamos a la fregada Verificado. Y así fue. Terminó la elección y votaron a la fregada Verificado. Pero, ¿cuál fue el problema? Que las fake news son tan inteligentes al hacer las fake news, que hay fake news que no se pueden verificar. Hagan de cuenta que yo estaba hablando con... Bueno, hablando sí y también escuchando, porque en la mesa del foro latinoamericano de medios digitales, que fue hace dos días, invitaron a los participantes de Verificado. Y estaban explicando que casi todo lo podían verificar, tanto videos falsos, fotos falsas, periodismo de datos de tiene tantas casas, todo eso sí. Pero hay cosas que los ataques directos del gobierno no los pueden verificar porque el gobierno no abre los expedientes. Entonces cualquier cosa de PGR, cualquier cosa de lavado, cosas así, eso no se puede verificar. Entonces dicen, pues qué inteligente fue Enrique Peña Nieto porque realmente debió de ser el que hizo el golpe contra Ricardo Anaya del golpe de... Es que Ricardo Anaya lava dinero. Y se quedaron los periodistas. Pues cómo vamos a verificar eso. Le pedimos los datos a la PGR y la PGR no nos revela nada, ¿no? Pues por mandato presidencial. Entonces hay fake news que los periodistas todavía no pueden verificar. Y son las que los gobiernos mandan y que censuran a través de sus instituciones. Hay de todas maneras una gran barrera. Aunque el periodismo tiene muchas herramientas para desmentir, hay campos que le cierran la puerta. Pero por lo pronto sí hay que ver Ciudadano Keño. Sí, claro. Por cierto, ¿saben quién era la mujer que lo acompañaba a hacer la filmación de dirigir y por cierto se luxó un tobillo durante la grabación y anduvo en silla de ruedas? A ver, termina un chisme y luego vas con el siguiente. Por eso, ¿quién era la mujer que lo acompañaba? ¿Quién sabe? ¿Me suena el nombre de María Dolores Asunzulo López Negrete? Por el apellido me suena. ¿Quién es? Pero a ver este… Dolores del Río. Dolores del Río. Dolores del Río fue la mujer que en ese momento era la compañera de Orson Welles. Orson Welles se clavó muchísimo con esta mujer y la verdad es que, bueno, era Dolores del Río. Sí, uno se clava con el dolor. Pregúntame a mí. No, Dani, no. Bueno, esa relación finalmente no llegó a mucho porque Orson Welles se va para Brasil. Con el tiempo y, bueno, deja a Dolores del Río. Ella se viene para México. Recuerden que con Dolores del Río pasó el sentido contrario. Primero hizo carrera en Hollywood y luego regresó a México. Cuando muere Orson Welles, habla con su hija y ahí le confiesa que realmente el amor de su vida siempre fue Dolores del Río. Bueno, ¿cómo cerramos? Pues solamente decir con qué se quedan de Ciudadano Kane. ¿Qué les deja a ustedes ver Ciudadano Kane a estas alturas, a estos seres viejos de la mesa, canosos, decrépitos? ¿Qué les deja? Por un momento pensé que iba a empezar a hablar de disfusión eréctil. Qué bueno que te detuviste. Bueno, yo me quedo con la idea de la construcción de la película. O sea, me quedo con la narrativa. Creo que Carlos fue muy claro cuando hablaba de la fotografía. O sea, creo que la narrativa de la película me gusta mucho. Cómo está construida, ¿no? Y que bueno, al final, cuando dices, no manches, o sea, realmente era el trineo, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? Y después entiendes y dices, claro, y reconstruyes toda la maldita película a partir de todo esto, ¿no? Otro chisme, rápido, por cierto. ¿Saben quién compró el trineo, el original de la película? Lo compró en 50 mil dólares. Steven Spielberg. Él compró ese trineo. Necesitamos ayuda de verificado. Sí. A lo mejor es una fake news. Sí, este, bueno. Ahí es donde tenías que aplicar, Dani, veríficame esta. Aplícate. Bueno, el detalle es que cuando Orson Welles supo que lo compró Steven Spielberg todavía dijo, ah, chingadice, yo pensé que el trineo se había quemado, ¿no? Ya ven que en la escena final se queman todos los objetos y entre ellos el trineo, ¿no? Pero en realidad el original lo tiene Steven Spielberg. En fin, yo me quedo con esa parte. La manera en cómo está narrada la película, me quedo con la idea de cómo se platica, pero sobre todo me quedo con la idea de que un joven llamado Orson Welles logró construir una obra maestra. Y que aparte de todo logró, yo creo que había que darle un premio, no sé, había que verificar si el maquillaje ganó algo, ¿no? No, lo único que ganó en los Óscares fue mejor guión original. Nada más. Porque fue nominada mejor película, mejor director, mejor maquillaje, mejor vestuario, mejor escenificación, ¿no? Un montón de premios. Oye, pero el maquillaje está genial, ¿no? Sí. No, toda la ambientación, toda la vida de un hombre. Sí, pero aparte no ganó porque precisamente fue boicoteada por los medios de comunicación. Entonces a lo único que le dieron Oscar fue a mejor guión original. ¿Y tú, Dani, con qué te quedas? La verdad un montón de cosas. Yo la voy a ver unas dos, tres veces más, yo creo mínimo. Me parece que si hay gente interesada en el cine, verdaderamente interesada porque yo no soy experto, soy conocedor y me parece que hay una diferencia muy grande. Doctor en cine, yo no soy experto, soy doctor en cine. Pero si la gente quiere hacer cine. Sobre todos, soy humilde. Soy humilde, sobre todo. Eso lo he aprendido últimamente. No soy conocedor, pero la voy a ver dos o tres veces. Porque así se debe de ver una película, solo así. Es nada más para hacer el análisis hermenéutico, nada más. ¿A poco ustedes no lo hacen? No. No lo hicieron con Coco, con el corto de Frozen. Yo la veo de atrás para adelante y ya con eso la entiendo. Sí, hay una película que se ve así, Memento. Ay, ay, ay. ¿Y a ti cómo te gusta? No, no te voy a contestar. ¿Adelante para atrás? No te voy a contestar. Sí, porque, o sea, no le tengan miedo a Ciudadano Kane. No, no le tengan miedo. Si quieren hacer cine, dedicarse al cine o simplemente les gusta el cine, me parece que esta película es fundamental. Sí, claro. No por nada es considerada la mejor película. ¿Tú sí la colocas ahí? Sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque me parece que los grandes directores, Spielberg, Kubrick, incluso Tarantino, o sea, piensen en cualquier director, la deben tener en su top, esta. Dio cátedra de cómo se hace una película no lineal, que es fragmentada, como lo hace, por ejemplo, Tarantino en muchas de sus películas. Dio cátedra de cómo se hace una fotografía magistral, como lo hacía Kubrick en muchas de sus películas. Dio cátedra de cómo se hace una narrativa que va más allá de los diálogos. O sea, un montón de gente aprendió de la actuación, la actuación que es fenomenal. Dio cátedra de lenguaje cinematográfico, las sombras, esta escena en la que enfocan a la exesposa, que está devastada por la muerte de Kane, pero por fuera, o sea, la empiezan a enfocar desde una ventana donde está lloviendo. Sí. O sea, todo el lenguaje, la tristeza que se refleja en esa escena a través de la ambientación. Una gran película como para entender muchas cosas del cine. Rápido, antes de que hable, Carlos, una crítica que se le hace mucho a la película y que en su momento Orson Welles trató de controlar, es que dice, le decía a la gente, hay un error en el guión. ¿Quién escuchó cuando a la muerte dijo Roswell? Nadie. Porque la enfermera llega después y le tapa la cara. Entonces dice, ¿cómo supieron que esa fue su última palabra? Fue la gran crítica que se le hizo al guión. Pero eso vino hasta después. ¿Yo con qué me quedo? Exacto. Yo mismo me hago la pregunta. A mí, yo creo que está claro, yo me quedo con la fotografía que creo que va mucho de la mano con el guión, porque pues también te narra la historia a través de la fotografía. Me sorprendió mucho después, porque eso lo supe después, a qué edad había filmado Orson Welles esta película, 25 años. Me sorprendió mucho y también me sorprendió que su formación era sobre todo teatral, si mal no recuerdo. Entonces logra crear ahí, es como que el gran orquestador, porque pues no solamente estuvo él, sino que también hubo un director de fotografía. Me sorprendió mucho eso. La forma en que narra la historia y como lo dice Dani, a mí me gustan mucho las películas de Tarantino. Entonces vi mucho de la narración de Tarantino y coincido totalmente en que seguramente Tarantino tendrá en su top 3, su top 1, no sé, tendrá a Orson Welles con el ciudadano Kane. Porque me gusta mucho cómo te narra la historia desde diferentes perspectivas, no solamente a través de los flashbacks. Me quedo mucho con, por ejemplo, el estreno de la obra de teatro de su segunda esposa, en donde te narra la historia desde su punto de vista, con un plano en donde la cámara está atrás de ella, de tal suerte que ves al público, pero también te la narra desde el punto de vista del público. A mí me parece genial y uno, pues eso lo saca de la monotonía, y que en su momento en el programa de Lolita, bueno, en el programa de Kubrick, en donde mencionamos Lolita, también viene esa ruptura de lo no lineal, porque como que refresca al espectador en ese sentido, en su momento al lector, y eso me pareció sensacional. Yo que no me considero un cinéfilo siquiera, la verdad es que me mantuvo ahí emocionado. Oye, por cierto, Daniel, esa escena que acaba de platicar Carlos de la segunda esposa y lo de la ópera, ¿no te recordó Bala sobre el Broadway de Woody Allen? Seguramente de ahí salió algo también. Y también, bueno, yo recomiendo que vean los capítulos de los Simpsons, de El Oso de Burns, este donde March hace una obra de teatro, que también retoman ahí cosas, y ese de El Cumpleaños de Burns, porque trae un montón de referencias de Ciudadano King, un montón, sobre todo El Oso de Burns. Prácticamente todo el capítulo es Ciudadano King. ¿Y tú, Javier, con qué te quedas? Pues, híjole, yo me voy a quedar dentro de todo con el uso del tiempo en Ciudadano King. Creo que es una obra maestra tanto de la fragmentación como de ver el paso del tiempo de un Estados Unidos que ve tanto el inicio como el final de una revolución industrial. Puedes notar cómo al inicio es las cadenas de montaje y ya cuando Foster Kane es mayor, entiendes que está la electricidad, dejan de usar el gas y empiezan a usar la luz. La radio es el gran hit y lo están entrevistando a distancia y eso no estaba y él se convierte en una gran estrella de rock. Y así como, qué gran trabajo histórico debieron de tener para todo eso contemplarlo y meterlo dentro del encuadre. Creo que es una obra inmensa, una obra que debió de tomarle muchísimo tiempo meditarlo y que te refleja una etapa de Estados Unidos donde todo está cambiando. Claro. Todo está cambiando gracias a la tecnología y gracias a nuevas maneras de hacer las cosas creativamente. Y lo interesante es que la filmó en tres meses. Exactamente. En tres meses. Todo eso. Y de manera clandestina. También. No, no, es una chingónica. A los veinticinco años, o sea. Sí, 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 pero bueno. Todavía tengo veinticinco años. Todavía puedo. Todavía puedes tener tu ciudadano Kane. ¿Por qué no haces una que se llame El Ciudadano Arellano? Ahí está, ya estás. Citizen Arellano. Ya estás. No, pues tengo un poco menos de tiempo. Vamos a hacer tu película, Carlos. Este, tenemos dos semanas a lo mucho. ¿Estás listo? Va. Para protagonizarla. De acuerdo. Ya estás. ¿Y quién va a ser el director? ¿Dani? ¿O no? Javier. Steven Spielbergo. Spielbergo. Tráganme a Spielbergo. Con eso nos quedamos, señores. Gracias. Esto fue El Bigger Dan Jesus. Y, por favor, no se pierdan esta película que es una obra maestra. Todo mundo la recomienda por una buena razón. Ustedes quédense con lo propio. Oye, para finalizar, la recomiendo a Dani. Entonces, vale la pena. Sí, 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 vale la pena. Porque la vez pasada hablaste mal de una de Rafael Inclán, ¿no? Y entonces yo ya no la vi porque tú dijiste que no valía la pena. Sale. Gracias. Apaga tu FM y sintoniza. Bigger Dan Jesus. Y Helter Skelter Radio. Solo por YouTube. O descarga nuestro programa a través de iVoox. Sé parte de la comunidad de Skelter. Y ayúdanos a discutir para que sigamos creciendo. Puedes dejar tus comentarios. Y suscribirte a nuestro canal. Nos estaremos escuchando. Cuando queramos. Lesürongos. Claro. Los andra de LG ,